Bienvenido, ¿qué le parece? Seguimos pagando la luz a precio de oro. Es como efectivamente un bien preciado, pero es un bien preciado y no es caso. Yo lo que creo es que realmente, como ha dicho aquí el analista, hay mucho intervencionismo. Se dice que una de las soluciones, o el gobierno está planteando, bueno, precisamente nacionalizar, o en algún momento ha dejado caer esta idea de nacionalizar el sector energético, con una empresa pública que sea la que monopolice. Yo diría lo contrario, yo creo que mayor liberalización todavía del sector, menores trabas políticas y fiscales sobre todo, y cuando todo esto se haya eliminado, si el propio mercado, si las propias reglas del mercado, pues, bueno, no corrigieran y limitaran el acceso a estas energías de las personas más vulnerables, pues entonces debería de intervenir, claro que sí el gobierno, el Estado, pero con ayudas directas o con otro tipo de acceso a estas personas vulnerables, pero no precisamente con el intervencionismo que bien por tema político, como bien ha dicho el analista, o bien por otros factores a que ocupa. Ana, ¿cómo lo es? Bueno, yo creo que...